9 de la mañana con 3 minutos, punto del tiempo en que vamos con la información hasta el sur del país. Cristian Jiménez, nos decías hace muy pocos días, Cristian, nos contabas, nos informabas acerca del robo de dinero en una casa de monjas, en una suerte de convento, ahora en una capilla. ¿Qué está pasando en el sur? Buen día. Buen día, Juan Carlos, de la audiencia. Efectivamente, esto lo vamos a conocer justamente en estos días, en el barrio Fátima de la Ciudad de Encarnación, en donde malvivientes ingresaron a un convento y se llevaron una importante suma de dinero. Y esta vez, ya nuevamente, los malvivientes ingresaron a una capilla ubicada en el barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Encarnación. Primeramente, según la denuncia realizada por el encargado Jorge Líuler, violentaron el portón, rompieron el candado y posteriormente ingresaron hasta el sitio de donde, según manifiesta también el encargado, es que violentaron prácticamente tres puertas, uno principalmente de la cocina, en donde ingresaron, y ya se los encontró prácticamente con las manos en la masa. En una bolsa artinera estaban cargando elementos de cocina, cocina e inducción, así también plasma y otros elementos de valor que se encontraban en ese lugar. Un vecino de la capilla dio aviso al encargado, quien rápidamente fue hasta el lugar, también convocó a los agentes policiales, y allí finalmente encontraron a un presunto ladrón en el interior de la capilla, tratando de hurtar varios elementos de valor, y fue aprendido con las manos en la masa, cuando notó la presencia policial de este joven de 25 años de edad, desenvainó un arma blanca tipo puñal, con el cual intentó atacar a los uniformados, y mediante el gran trabajo también de la Policía Nacional, en conjunto con los agentes del Grupo Linte, finalmente tras una persecución, ya que el hombre intentó huir del lugar, ingresando a otras viviendas, se logró atraparlo y bueno, dejarlo tras las rejas en estos momentos, él mismo está en la comisaría segunda, se logró recuperar parte de los elementos que él mismo intentó hurtar, así también se incautó el puñal, con el cual intentó atacar a los policías, y también se incautó una motocicleta, que aparentemente se vía a robar, al cual utilizaba a este malviviente, para cometer los atracos. Nosotros hoy hablamos con el encargado, como así también con el suboficial, que el señor José aquí brindaba detalles de este hecho, que ocurrió aquí en Encarnación. Adelante, Cristian. José, aparentemente ayer fueron visitados por malvivientes, aquí en la iglesia de San Blas. Sí, sí, así mismo, así mismo, sí. Sí, entraron a romper las puertas, ya empaquetaron ya mi tele, ya mi placa nueva, un montón de cosas, ropero, removieron todito, y justo llegó la policía y ahí le detuvieron. Pelearon un rato acá, no quería dejarse de esforzar, y el policía le pegó, sangró todo, desastre hicieron. ¿A qué hora ocurrió esto? A las 11 de la mañana más o menos. ¿Cuántas personas ingresaron al sitio? Los vecinos cuando avisaron, dijeron que entraron dos. Al último había uno nomás acá adentro. Pero al rato, cuando estábamos ahí afuera, vino del lado de abajo un pendejo y dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y acá entró a robar, ¿cómo era el tipo? Así, así. Ah, yo le conozco a él, yo le conozco a él. Sí, él es del barrio Mosquito. Ahí yo le dije, espera un poco, ahí está la policía, a decirle a él que vos le conocés. Cuando le dije, ese mandó pata, había sido, él era el cómplice del que estaba ahí. Y ahí vino justo el linche, yo le dije, mira, ahí se fue un pendejo que es cómplice del bandido ese. Y le siguió. Pero acá le encontraron a uno con la mano en la masa. Sí, sí. Acá, uno que estaba empaquetando, tenía empaquetado ya todo. ¿Cuándo te diste cuenta le llamaste a la policía entonces? No, los vecinos ya llamaron a la policía, yo llegué, ya estaba allá. Y estaba cargando aparentemente en una bolsa los elementos. Sí, sí, sí. ¿Uno de ellos desemainó un cuchillo para atacar al policía? Así mismo era, sí, sí. Le atacó, le atacó, sí que. Pero posteriormente fue aprendido. Sí, sí, sí. Bueno, felizmente, no se logró llevar nada. No, no llegó a llevar nada. Pero ya está en el calabozo ya. Rompieron el portón, así también la puerta. La puerta, sí mismo, sí. La capilla asamblada aquí del barrio Ciudad Nueva sería. Sí, sí, sí. Menos más la capilla no llegó a entrar, pero ya abrió la persiana, abrió todito ya para mirar adentro qué es lo que hay. También intentaban ingresar ahí. Iba a entrar, si no iba a llegar nadie acá, iban a limpiar todo. ¿Es la primera vez que ocurre acá en esta capilla? Primera vez acá, sí. Bueno, afortunadamente todos fueron detenidos. Sí, sí, sí. El vecino ahí al lado la vez pasada entraron, a veces es un mimo. Entraron, rompieron su ventana, llevaron su tele, su radio, ropa, todo el día. Y ya está.